Si algún día me preguntan por ti Yo les voy a decir que tu pa' siempre serás mía Pero si algún día te preguntan por mí Dile que yo soy el hombre que marcó tu vida, baby Pero que ya no está Diles que no vuelvo más Que tú nunca me supiste valorar Ahora quieres regresar Si eres mía fue el tiempo dirá Pero ahora me dice que son más de la dulce Y que te salga a olvidar Ya no, ya no quiero verte Baby, te lo juro, de mi mente voy a sacarte Baby, ya no aguanto, loco de olvidarte De mí ya tú saliste y no vuelvo a buscarte Baby, ya no, ya no quiero verte Baby, te lo juro, de mi mente voy a sacarte Baby, ya no aguanto, loco de olvidarte De mí ya tú saliste y no vuelvo a buscarte Baby, yo estaba pa' ti Pero ahora rosa negra es para ti Tú me perdiste, yo no te perdí Yo llegué a ganar el campeonato y me fui como el 6 de los hits Y ahora siempre frío, flota en el sea Distinto de aquel vuelo de New York en invierno Tú y yo debajo del confort No había que prender el hit No lo tomes a mal Contigo quería pa' toda la vida Pero nadie vive en pelea y rutina Pregunta Montana y Elvira Ya me dejaste cuando yo estaba abajo Y quieres conmigo ahora que estoy por encima Como tú encima de mí Preguntándome que tú ni yo había estado de tu vida Ya no, ya no quiero verte Baby, te lo juro, de mi mente voy a sacarte Baby, ya no aguanto, loco de olvidarte De mí ya tú saliste y no vuelvo a buscarte Baby, ya no, ya no quiero verte Baby, te lo juro, de mi mente voy a sacarte Baby, ya no aguanto, loco de olvidarte De mí ya tú saliste y no vuelvo a buscarte Baby, nadie va a ser como tú Pero es que nadie como yo Baby, tranquila, que de ti no me olvido Baby, con él lo hice, hice No me quisiste como yo te quise Decía que estaba cansada de mí Pa' terminar cansada de mi vice Baby, ya no aguanto, loco de olvidarte Baby, tranquila, que de ti no me olvido Baby, con él lo hice, hice No me quisiste como yo te quise Decía que estaba cansada de mí Pa' terminar cansada de mi vice Ya no, ya no quiero verte Baby, te lo juro, de mi mente voy a sacarte Baby, ya no aguanto, loco de olvidarte De mí ya tú saliste y no vuelvo a buscarte Baby, ya no, ya no quiero verte Baby, te lo juro, de mi mente voy a sacarte Baby, ya no aguanto, loco de olvidarte De mí ya tú saliste y no vuelvo a buscarte Baby, ya no, ya no aguanto, loco de olvidarte Uso, uso